Música Así vimos lo que es el combat mayoboran, que es el arte de defensa personal de Tailandia. Vemos que la parte ancestral se enseña ahora para el combate moderno, como las artes marciales mixtas, el muay thai, el kickboxing, y también nos sirve para el combate urbano, para la defensa personal en la calle. Profe, ¿qué fue lo que se trabajó? ¿Qué técnicas se vio? Bueno, se vio todo lo que es, digamos, la parte de clinch, que se llama muay pram, pero todo es en base al plan de trabajo de mi maestro Marco de Cesaris, que se maneja en la IMA, Internacional Malboran Academia. Vimos lo que es el muay pram, vimos el trabajo de Siam Yut, que es el trabajo por parejas, vimos defensa y contraataque, que se llama el conmuay k. Vimos todo lo que es el plan básico para los competidores e instructores. Profe, me platicaba que este trabajo se tiene que realizar de esta manera para que se vaya alargando un poco el umbral del dolor y sobre todo para alcanzarlo a mirar. Así es. Yo creo que es importante que la gente ahora retome el trabajar y el entrenar, ¿sí? Como se hacía anteriormente, porque desafortunadamente la gente ya entrena muy light, ¿sí? Muy suave y crea campeones de chocolate o crea gente que no tiene valores ni principios. Entonces, esto nos va a ayudar para que la gente se mantenga a un estatus moral, ¿sí? Humilde, sencillo y sin tanto problema de egocentrismo, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante para eso y además, pues va a ser muy bueno, ¿no? En cuestión a fortaleza, técnica, táctica, estrategia. Les va a ayudar muchísimo. Profe, ¿cómo trabajaron los alumnos? No, trabajan muy bien. A mí me gusta mucho venir aquí con el profesor Adán, en Castillejos. Por eso, porque su gente trae mucha disposición, sobre todo, ¿no? Son muy respetuosos y el trabajo con ellos es muy, muy, muy bueno. Profe, finalmente se les dio un mensaje motivacional. ¿En qué podría ayudarles a ellos? También es el transmitirles a mejor las vivencias que uno ha tenido y por el cual uno también ha cometido ese tipo de errores, teniendo la soberbia, el egocentrismo y que no nos ha llevado a nada bueno. Yo creo que el presentárselos de esa forma le va a ayudar a que ellos no cometan ese tipo de errores y que si los cometen, pues puedan reivindicarse, ¿no? Con la gente, con él mismo como persona. Pero sobre todo para que el plan de trabajo, el arte marcial en su vida, que se logre, se lleve a cabo y sean gentes exitosas. Profe, ¿algo más que desagregar? Bueno, pues para mí es un placer y un gusto siempre estar aquí en Chiapas. Es un lugar hermoso, pero sobre todo lo que más me gusta es la cordialidad de la gente. Muchas gracias. Hasta la próxima.